Hago conocer a la ciudadanía de que nosotros estamos trabajando con el 50% de las flotas vehiculares, lamentablemente igual, si es que el día de mañana llega la orden oficial de trabajar con el 100% de los usuarios, lastimosamente no tenemos usuarios. Habrá en la hora pico, que se llama de 6 y media a 8 de la mañana, en donde habrá una fluencia, pero no para todos los vehículos, será para 2, para 3. Igual por la tarde, tenemos nosotros la fluencia de 4 y media, de 5 hasta las 6 y media de la tarde, pero no en su magnitud. Esperamos también, ojalá, tanto las instituciones educativas, como es la Politécnica, como es la UNAS, a lo más tardar, para el mes de enero o febrero, ya estén trabajando y están ya educados presencialmente. Eso nos favorece a nosotros. Entonces, compañeros, con mayor fuerza a seguir indicando a nuestros socios, indicando a nuestros compañeros colaboradores que tengamos que dar y nosotros sí damos un buen servicio a los clientes.